Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusos proclaman toma del ayuntamiento de Vahmut y Kyub niega caída de la urbe. Luego de que mercenarios rusos reivindicaran la toma de Vahmut, hay incertidumbre sobre la suerte de esa ciudad ucraniana, ya que Kyub lo niega. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La incertidumbre reina este lunes acerca del destino que corre la ciudad ucraniana de Vahmut. En la región de Donetsk, donde el grupo de mercenarios Wagner afirmó que ha ocupado el barrio central y la administración. Mientras que los ucranianos aseguraron que los rusos están lejos de tomar la urbe, parte de estas informaciones no pueden ser corrobadas de manera independiente. 2 de abril, 23 horas en punto, detrás de mí está el edificio del ayuntamiento y esta es la bandera rusa, dijo el jefe del grupo de mercenarios ruso en un video para agregar que, en el sentido legal, eso significaba la toma de la disputada ciudad. Los comandantes de Wagner se disponían a aisar en el edificio administrativo tanto la bandera rusa como el estandarte Wagner, la principal fuerza de asalto del Kremlin, en Vahmut, que los rusos llaman Artyomsk. Con todo, reconoció que el enemigo no ha salido de la ciudad y se concentra en la parte oeste de Vahmut. El analista militar Boris Ronsin mostró a su vez imágenes del edificio del ayuntamiento de Vahmut, reducido a ruinas. Fue volado por las Fuerzas Armadas Ucranianas durante su retirada para que Wagner no pudiera colgar las banderas. Al finales de marzo, el jefe de Wagner aseguraba que sus combatientes se habían hecho con el 70% del territorio de Artyomsk, Ucrania desmiente versión del grupo Wagner. Entre tanto, Kyum negó categóricamente la caída de Vahmut. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. A la representación de Ucrania. Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad. Señora secretaria general de la Junta Nakamitsu. Hemos solicitado la convocatoria de esta reunión tras la última declaración de la Federación de Rusia relativa a su intención de estacionar armas nucleares tácticas sobre el territorio de Belarus, un Estado que no puede ser arma nuclear, según el TNP. Otro paso provocador por parte del régimen criminal de Putin que socava los principios básicos del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la arquitectura del desarme y la no prolificación nucleares, y también el Sistema Internacional de Seguridad de su Conjunto. Estos intentos no pueden dejar de causar alarma entre la comunidad internacional, puesto que Rusia los pronuncia con un telón de fondo, que es el de la guerra de agresión no provocada, que libra contra Ucrania. Quisiera recordar que este chantaje nuclear ha sido una de las herramientas que desde el principio de la invasión ha estado utilizando Rusia, además del bombardeo de centros nucleares ucranianos y de hacerse con esos centros nucleares, también han agravado sus amenazas nucleares llevándolas a escalas globales. Hoy llevamos 401 días de guerra, de esta guerra que Rusia usa para demostrar en intentos desesperados que lo inevitable es inevitable. Rusia recurre nuevamente al escudo nuclear. El Kremlin está dispuesto a socavar toda la arquitectura del desgámilano por la infracción nuclear. Ya ha dicho que estaba dispuesto a amenazar al mundo con este apocalipsis nuclear, como lo ha dicho recientemente uno de los asociados de Putin. Lo que no están dispuestos a hacer es acabar con sus violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, ni acogerse a los principios del derecho internacional. Este anuncio nos brinda una vez más una prueba evidente de que lo que firma Putin nada significa. Ha estado preparando la invasión de Ucrania mientras firmaba en enero de 2022 la declaración conjunta de los líderes de los cinco estados poseedores del arma nuclear, cuyo objetivo era evitar una guerra nuclear o una carrera armamentista. En menos de dos meses Putin aparcó ese compromiso de reducción del riesgo estratégico y libró una guerra en el continente europeo que volvió a asumirse en la guerra por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Y tan solo le llevo cuatro días a Putin violar otra de las promesas que recientemente ha hecho junto con el presidente de la República Popular China, la declaración conjunta sobre las alianzas estratégicas para la coordinación en pro de una nueva era firmada el 22 de marzo del corriente. En este documento se declara que todos los estados nucleares deberán evitar desplegar a más nucleares fuera de sus territorios nacionales. Hemos de reconocer que la parte china le ha recordado a Moscú de forma muy educada que no se puede nunca ganar ni se debe librar una guerra nuclear y que la proliferación nuclear debe ser evitada. Al contrario de lo que sucede con Rusia, China ha dejado muy clara su posición respecto de las armas nucleares. Ha sido firme y clara y meridiana. Quisiera recordar que Rusia fue el único país también que bloqueó el consenso en relación con el documento final de la décima conferencia de examen de las partes del DNP en agosto del año pasado. El mes pasado Rusia anunció su decisión de suspender su participación en el nuevo tratado STAT, uno de los pilares de la arquitectura de control de armas. El Kremlin miente y desprecia incluso a aquellos que declaran ser sus amigos o aliados estratégicos, lo que dice mucho acerca de la voluntad de Rusia de actuar de forma responsable y significativa en pro de un proceso de desescalada o de esfuerzos a favor de la paz. Más bien, al contrario, Rusia consolida su desinformación creando falsos pretextos de escalada nuclear y tras sus anteriores noticias falsas sobre bombas sucias, ahora han decidido explorar o explotar el parecido entre el nombre de algunos componentes de armas de destrucción en masa y el de otras municiones convencionales que Ucrania podría utilizar en ejercicio de su derecho a la autodefensa, conforme al artículo 59 en la Carta de las Naciones Unidas. Distinguidos colegas ucranianes siempre ha sido miembro responsable de la comunidad internacional que ha realizado contribuciones sin precedente al desarme nuclear, sumándose al TNP y firmando en 1994 el memorando de Budapeste sobre las garantías de seguridad en relación con la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Ucrania abandonó el tercer arsenal nuclear del mundo. No obstante, uno de los signatarios del memorando, la Federación de Rusia, no ha cumplido las obligaciones que le incumbe conforme al memorando de Budapest y ahora este país demuestra nuevamente que considera que las armas nucleares constituyen una herramienta para la intimidación y la amenaza, no un medio de disuasión y prevención de la guerra. Por lo tanto, resulta fundamental y crítico que todas las naciones responsables no se rindan ante estas amenazas nucleares. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.